Al reconocer que fue un compromiso de campaña, los diputados de Morena cumplirán en bajar sus bonos y sueldos, así lo indicó el diputado Guillermo Toscano Reyes. Ya fue presentada la iniciativa de ley para la austeridad, pero está en comisiones. Debemos de cumplir esto que hicimos en campaña y que se dijo, y a partir de enero estaremos nosotros generando la información de cómo va a funcionar todo esto, con la reestructuración que se viene desde el ahorro del Congreso del Estado y cómo los diputados tenemos que bajar nuestras percepciones. Porque si bien es cierto que nosotros seguimos aportando, por ejemplo, a cuestiones de apoyo social, pero lo hacemos ya de nuestra dieta. Ya recordemos que la partida de previsión social desapareció completamente, en los cuales fue algo acertado, porque si bien la gente, el ciudadano, empieza a generar una cultura de la edad diva. Entonces la anterior forma de hacer política, eso sí era conveniente, mantenerlos con esa cultura de la edad diva. Señaló que se modificará la ley orgánica del Congreso del Estado y se harán cambios en algunas direcciones, también en lo relativo a los sueldos del personal de confianza, aun cuando no se modificó el presupuesto. Poder legislativo simplemente tiene que legislar, crear las leyes, modificarlas, adecuarlas, pero esa es la función esencial, y de fiscalizar el recurso público. Pero tenemos que dejar a lado la cuestión de que el legislador haga obras y de que el legislador podamos continuar con esta cultura de la edad diva. La labor legislativa sí es completamente de gestión. Tenemos la manera de poder encontrar la solución de fondo a una situación necesaria e inmediata de un ciudadano, que puede venir a que la solución sea un problema inmediato en salud, en economía, pero hay que buscar el fondo de ese asunto. Noticias 12.1, Sobeida Moreno. Noticias 14.1, Sobeida Moreno. Noticias 14.1, Sobeida Moreno. Orra, hoy unbinado voorение. Noticias 15.1, Sobeizuito. юbica inmediata de un lawn de elett sirván. Noticias 15.2,謝謝 Schooler y hem. Noticias 16.2, Datad de umsonida. Gracias por ver el video.